Bueno señores, entonces vamos a empezar. Nosotros todo el curso hemos trabajado con Xamarin.Forms y hemos visto que con Xamarin.Forms podemos hacer muchas cosas. Xamarin.Forms es una alternativa muy barata para hacer aplicaciones porque nos permite compartir el código de la interfaz de usuario. Sin embargo, esto tiene unas limitaciones. O sea, vamos a explicarlo. Nosotros hemos creado un proyecto Share, esto es lo que llamamos el Common. Ahí hemos metido una cantidad de código. Hemos tratado de compartir la mayor cantidad de código que podamos. En el Share hemos metido por ahí el 90% del código, si no es más. Hemos creado una interfaz de usuario que es compatible para iOS y para Android. Y nos ha tocado hacer unas pequeñísimas porciones de código en la parte de Apple y en la parte de Android. Esto es Xamarin.Forms. Ahora, si nosotros trabajamos con Xamarin tradicional, igual vamos a compartir mucho código, pero no tenemos un proyecto compartido, sino que nos va a tocar crear la interfaz en iOS y nos va a tocar crear la interfaz en Android. ¿Esto qué implica? Esto implica que ya no vamos a compartir el 90% del código, sino que en teoría compartimos el 60% del código. Pero eso tiene unas limitaciones. Yo critico mucho los proyectos de clásico porque no es la realidad. Normalmente uno termina haciendo prácticamente todo el proyecto iOS y todo el proyecto Android y esta capa azul, que se supone que es muy grande, pues no queda tan grande. Si lo miramos de esta forma, nosotros tenemos, si lo hacemos nativo, podemos llegar al máximo de calidad, pero también es lo más costoso. Si trabajamos Xamarin Classic, podemos llegar al máximo de calidad a menos costos. Si trabajamos Xamarin Forms, no llegamos al nivel de calidad que llegamos con nativo, pero abaratamos costos. Y si trabajamos con soluciones híbridas, pues vamos a tener una calidad incluso inferior a Xamarin Forms, pero seguimos abaratando costos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un tallercito de Xamarin Clásico. Vamos a concentrarnos en esta clase de proyectos, pero vamos a utilizar un framework que llama MVVM Cross, que nos va a permitir que realmente se cumpla esto y que compartamos mucha parte de código. Empecemos por donde debemos de empezar. Vamos a irnos al GitHub y en el GitHub vamos a crearnos un repositorio. Entonces, voy a crear un nuevo repositorio. Este nuevo repositorio simplemente lo va a llamar MVVM Cross. Ahí vamos a crear un par de proyectos cross. Vamos a crearlo público. Le voy a agregar una plantilla de Visual Studio para evitar que en el repositorio me sube y me baje demasiado basura. Y simplemente vamos a copiar aquí la ruta de clonación. Luego abramos el Visual Studio. Y al abrir el Visual Studio, vamos a decirle que vamos a clonar este repositorio y vamos a cambiar la carpeta de clonación. La carpeta de clonación lo va a crear aquí en el C, en Project. Pero como la carpeta tiene que estar vacía, vamos a cambiarlo en C Project, yo espero en una subcarpeta que se llame MVVM Cross. Ahí está, clon. Perfecto, ahí está. Entonces, hemos clonado, pero iniciamos no clonación. Aquí tenemos un proyecto, pero eso nos queda totalmente vacío. Entonces aquí si miramos dentro de la carpeta MVVM Cross que acabamos de crear, pues está vacío. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que vamos a crear una nueva proyecto. proyecto, el nuevo proyecto vamos a crearlo con una plantilla blanca. Así que aquí le ponemos blanco el epa. Espérate que yo creo que no vi que fue lo que hice. Blank. Vamos a crearlo como un blank solution. Y este proyecto le vamos a llamar es Tip. Esto lo vamos a llamar también, lo llamémoslo igual como lo llamamos el otro. Este más lo vamos a llamar MVVM Cross, que es como el nombre del proyecto. Y lo vamos a clonar aquí dentro de Projects. Así que vamos a MVVM Cross. Ahí ya nos quedó y ya está digamos ligado, porque si uno aquí en él tiene Explorer Law Changes, él ya se da cuenta que ahí hay una solución. Entonces estamos como que bien la cosa. Ahora, y dentro del MVVM Cross, voy a crear un folder para que me quede más claro, para ahorita hacer otro. New Solution Folder. Y vamos a crear un calculador de propinas. El primer ejemplo. Vamos a llamar Tip Calculator. Tip Calculator. Ahí está. Y dentro del Tip Calculator, ahora sí, vamos a adicionar un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto vamos a crearlo como una plantilla, con una librería estándar. Si yo busco aquí estándar, pues encontramos que es un classlibrary.estandar en C-Chart. Y esta librería estándar la vamos a llamar TipCalculator.core. Y ese TipCalculator.core va a ser donde vamos a meter toda la lógica de nuestro calculador de propinas. Y vamos a dejar que los proyectos clásicos sean solo, solo, solo de interfaz de usuario. No vamos a meterle, vamos a tratar de no meterle lógica a los proyectos específicos. Ahí está creando el proyecto TipCalculator.core. Él crea aquí una clase que llamamos class1. Esta no la necesitamos. Vamos a borrar esta clase. Y lo que vamos a hacer aquí dentro del TipCalculator.core, como todo aquí también va a manejar inyección de dependencias, vamos a crear aquí una carpetita llamada la carpeta services. Y dentro de la carpeta service vamos a crear una interfaz. Vamos a crear una clase. Voy a ir mirando por aquí la documentación para que me rinda bastante. Pues aquí tengo el documento. Este documento lo tengo publicado también en la carpeta. En la carpeta compartida. Y vamos a crear esta interfaz que llamamos el iCalculator. Esta que llamamos el iCalculationService es la interfaz de nosotros. Y entonces esta iCalculationService inicialmente pues la creamos como como una clase, pero realmente vamos a poner esto más grandecito para que el video quede más cómodo. Una interfaz, iCalculatorService, pero realmente no es una interfaz, no es una clase, sino que es una interfaz. Y la interfaz va a tener un único método que es un método muy sencillo porque vamos a decirle que vamos a calcular una propina, le pasamos un subtotal y cuál es el porcentaje de propina que queremos dar. Si tenemos aquí nuestro iCalculatorService es porque tenemos una clase que implementa esta interfaz. Entonces en ese orden de ideas vamos a decirle a mis archivos, vamos a adicionar una nueva clase. Esto así es como tal el iCalculatorService. Y en el iCalculatorService esta clase obviamente debe ser pública. Y esta clase del iCalculatorService va a implementar la interfaz iCalculatorService. Y al implementar esta interfaz simplemente vamos a decirle que nos implemente la interfaz y calcular una propina es muy fácil. Simplemente vamos a decir que nos retorne el subtotal multiplicado y aquí hacemos una división. Dicimos que nos lo multiplique cogiendo la generosidad y dividiéndola entre 100. Y aquí nos marca un error porque estamos dividiendo un decimal con un double. Como yo necesito que esto me retorne un double, pues aquí lo mejor es que definamos que, ah, perdón, vamos a castear esto que esto no lo castee como un decimal para que no haya líos. Y ahí tenemos ya la lógica. Esta es en sí la lógica que nosotros vamos a hacer. La estamos aislando totalmente de todo. Ahora, como queremos ir más allá vamos a agregarle un framework que nos permita compartir las ViewModels que no es solamente la lógica y cálculo sino cómo se va a compartir la interfaz. Entonces, en nuestro proyecto TIC Calculator Core vamos a decir en Manage Nuget Packages y en el Manage Nuget Packages vamos a buscar uno que se llama NVIDIA NVIDIA CROSS. Cuando le decimos NVIDIA CROSS aquí lo tengo. Él aquí no se encuentra en la librería. Voy a decirle que me cargue que instale. Vamos a trabajar con la última versión. Esperemos que no tengamos líos con eso. Ahí tenemos nuestro Nuget de NVIDIA CROSS. Él aquí nos da unas recomendaciones en el RITMI. Es muy importante tenerlas en cuenta. Pues eso es todo lo que yo les voy a explicar. Entonces, no le voy a gastar tiempo a esto. Y ahí tenemos. Después de poder agregar eso ¿por qué lo agregamos? Porque vamos a adicionar una nueva folder dentro del proyecto Core y el nuevo folder le vamos a llamar los Vue Models que es donde vamos a tener la lógica de nuestra plug de nuestro sistema. Y en la lógica de nuestro sistema yo me salto por aquí que buscar la documentación vamos a agregarnos una clase que se llama la TIP Vue Model mientras en la TIP Vue Model es donde vamos a tener el comportamiento de nuestra interfaz. Entonces adicionamos una nueva clase la nueva clase le vamos a llamar el TIP Vue Model y en el TIP Vue Model que es esta clase esta clase tiene algo muy particular y es que hereda va a heredar del MVX Vue Model es una ahí fue la ahí le acabamos de meter el Nugget que acabamos de crear. entonces esta clase hereda del MVX Vue Model obviamente al ponerle esto pues hay que hacerle control punto para decirle que nos haga el using y luego de esto ya vamos a definir esta clase como pública la es la MVModel y tenemos que inyectar el servicio que hicimos ahora entonces recuerden que las inyecciones aquí las estamos manejando por el constructor y aquí le decimos que el ICalculationService ICalculationService creo que así se llama el ICalculationService aquí utilizamos esta ICalculationService lo vamos a llamar ICalculationService y para que nos quede disponible lo mismo lo clásico control punto lo creamos como campo y ya por estándar de nobles le ponemos aquí el underline control punto y hacemos rename y ahí tenemos ya nuestro CalculatorService ahí vamos ahora como para calcular la propina voy a tener tres elementos que son el subtotal el porcentaje generosidad y la propina como tal vamos a crearnos tres vamos a crearnos tres propiedades para esto las tres las tres atributos privados van a ser donde vamos a cargar esto que van a ser el subtotal pegar esto aquí que son el subtotal la generosidad y la propina y como esto lo vamos a cambiar y nos toca actualizar la interfaz de usuario así como tiene una propiedad privada perdón un atributo privado también vamos a crear las propiedades públicas es decir en la parte de propiedades vamos a decirle que vamos a utilizar el subtotal la propina y también el factor de generosidad no lo voy a copiar todo para poderlo ir explicando entonces voy a pegar esto entonces como funciona esto muy fácil cuando yo cambie el subtotal pues cuando pida el subtotal él me da el subtotal pero cuando lo asigne que vamos a hacer vamos a decirle que al atributo subtotal llevele el valor pero esto es muy importante cuando le decimos raise property chain eso lo heredamos del envidia es mi model y esto es lo que hace que la interfaz nos actualice cuando yo cambie el subtotal quiero que también me cambie quiero que también me cambie la propina entonces vamos a crear un método llamado recalculate este es muy fácil vamos a generar el método aquí tenemos nuestro método recalculate este método lo puedo cortar lo debería cortar pues porque si es un método debe ir aquí al final y el recalculate es muy sencillo que tenemos que hacer en el recalculate pues calcular la propina y para calcular la propina lo que hacemos es que a la propiedad tip haga lo igual aquí utilizamos lo que inyectamos el calculate on service tiene un método que se llama el tip amount que le pasamos le vamos a pasar como parámetros el subtotal y le vamos a pasar como otro parámetro el porcentaje de generosidad y ahí tenemos ya nuestro método recalculate ahora lo propio pasa cuando me obtengan la variable tip cuando me piden el tip pues yo devuelvo el tip pero cuando lo ascienden cargamos el valor y hacemos el race property chain para que se nos actualice la interfaz lo mismo la generosidad si nos cambian el subtotal o la generosidad pues vamos a ejecutar el método recalculate que es el que calcula la propina ahora esta clase tiene también al heredar si le decimos aquí override me muestra todos los métodos que son override variables que se pueden que se les puede hacer pues override aquí tenemos un método que se alinea el initialize este método es un método asíncrono entonces vamos a importar aquí el system trading y también le vamos a cambiar la firma y vamos a decirle assign y como vamos a cambiar este return base vamos a cambiarlo simplemente por un await para que espere que haga la inicialización básica y podemos cargar los valores iniciales para eso sirve este método entonces vamos a decirle que vamos a arrancar que nuestra aplicación arranque con un subtotal de 100 vamos a decirle que arranque con una generosidad de 10 y vamos a decirle que tenga una y entonces vamos a llamar aquí también el método recalcula y para que la firma para que la primera para que la primera vez también nos calque la primera columna entonces mira que este método separó el código pero esta viewmobile ya lo que tiene es el manejamos es como queremos que vos maneje la interfaz y mira que hasta el momento estamos trabajando en el core no hemos hecho nada nada del proyecto de las interfaces de usuario para finalizar nuestro proyecto core lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar vamos a adicionar aquí una nueva clase esta clase es muy importante la vamos a llamar la clase app y en la clase app es donde vamos a configurar la inyección de dependencias y vamos a configurar por donde arranca nuestro proyecto es decir nuestra clase app es muy importante decirle obviamente que es una clase pública y nuestra clase app es una clase que hereda de algo que llamamos el nvx application cuando le damos el nvx application la ponemos acá y aquí la tenemos nvx application y la clase nvx application pues simplemente lo que vamos a hacer es vamos a llamar el método initialize copiamos este metodito tarancito este initialize y lo vamos a pegar aquí en la aplicación entonces en el initialize es una cosa bien importante hacemos dos cosas bien hevis aquí la primera estamos haciendo las inyecciones de dependencias pero la inyección la vamos a hacer con algo la vamos a hacer con comodín es decir todo lo que termine en service lo va a inyectar entonces como nosotros hacemos algo que llama calculation service va a poder hacer la inyección correctamente pero si el día de mañana quisiéramos meterle aquí el api service pues lo va a inyectar el geolocation service o sea todo lo que llamemos service tanto en la interfaz como en la implementación pues lo va a poder implementar y la otra cosa muy importante que estamos haciéndole aquí es diciéndole por donde arranca mi proyecto y nuestro proyecto arranca por la clase va a arrancar por la tv model y con esto dejamos nuestro proyecto core listo ya que tenemos que hacer la implementación para que eso nos funcione bien en los proyectos de Android entonces hasta el momento voy a hacer aquí un commit entonces aquí le vamos a poner core finish primer core core finish y vamos a hacer un commit all y vamos a sintonizar esta primer rama y ahí tenemos ya nuestro primer commit donde dejamos el core en el siguiente video vamos a hacer la implementación de Android para que podamos probar todo esto que hemos hecho si le ha gustado dale edito arriba si no dale edito abajo nos vemos en el siguiente gracias pas chau Gracias.